Bienvenidos a un nuevo video Tenemos temperaturas muy frías, bastante nieve hasta acá, pero adentro estamos muy mejor. Voy a preparar un jugo para los chicos y para mí, un jugo de frutas con un poco de hojas de col, bien concentrado con antioxidantes. Feliz año para cada uno de ustedes, yo sé que es un poco tarde, pero este es mi primer video, así que les quiero desear muchísimos répticos en todos los tiempos, que se llenen de muchas abundancias. Para los que están pasando por aquí de casualidad, bienvenidos, mi nombre es Jessica, soy ama de casa con dos hijos, que por acá les comparto un poquito de mi día a día. Mi jugo es con cherries y con muchas hojas de col y vamos a tomar desayuno, avena así, tipo puré. Nos vamos a caminar un rato. Miren qué bonito está la nieve, la tormenta. Con toda esta ropa, no se siente frío. Estamos súper cómodos. Un poco diferente de la selva. Estoy preparando el almuerzo. solo voy a hacer ensalada porque ya tengo el pollo, vamos a comer lentejitas, ensalada con lentejitas, un poco de pollo, a los chicos les voy a dar un poco de agua, lechudos con espinata y tomates, voy a colocar bien limpio las espinatas, voy a poner la pancilla, esta la pancilla, voy a poner la pancilla, voy a poner la pancilla, Tengo compañía ahora, mi George, a él le encanta sentar en las sillas y observar cuando yo estoy picando algo o poniendo la mesa. Es bien respetuoso, se queda ahí sentadito en cualquiera de las sillas le encanta. También le voy a poner pasta. Este almuerzo es muy fácil, es una idea, no es una receta. Yo he tenido todo listo, lo único que he preparado con listo es la ensalada. Las lentejitas son las que nos ha quedado de ayer, el pollo también, el arroz también. Acá nada se desperdicia, siempre hay otra manera de comerlo. Hay que ser creativa en casa y no desperdiciar nada. Hay que ser creativa en casa y no desperdiciar nada. Nos vamos a disfrutar un rato. Los chicos se van a deslizar, que es muy bellito. Solo somos nosotros, pero como los padres recién están saliendo del trabajo, esto se va a llenar. Esto es una diversión que hacemos en invierno, que hacen las familias aquí en general. Una diversión gratis y para los padres es hacer ejercicio. Hola. 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 Hola.